Para dar inicio a una secuencia de comandos, siempre debemos colocar un bloque de evento. Por eso, en este tutorial veremos de qué se tratan y cómo utilizarlos. El primero de ellos y más utilizado es este bloque que tiene una bandera verde. En este caso, si nosotros hacemos clic sobre esta bandera verde, va a iniciarse la secuencia de comandos que nosotros hayamos confeccionado. En este caso, voy a crear un algoritmo iniciando colocando este bloque evento de bandera verde y voy a sumarle movimientos a mi personaje Coco y luego a Tere que están aquí a punto de ir al mar a surfear. Yo quiero que mi gatito haga tres pasos hacia adelante de un salto en el lugar y vuelva a su posición inicial y después lo que voy a hacer es que disminuya su tamaño. Y luego... Pongo otro bloque más. Muy bien. Allí. Voy a colocarles algunas esperas. Muy bien. Una vez que tengo ya confeccionado listo mi algoritmo, vamos a ver qué tal está quedando. Pero para poder activar, para poder ver cómo queda armada esta secuencia de comandos, voy a tener que hacer clic sobre la bandera verde. Voy a tener distintas maneras de poder ejecutarla. Una es desde la misma línea de algoritmo, donde yo al hacer clic sobre la bandera verde, voy a poder ver cómo se ejecuta y cómo da lugar a toda la programación que le puse a mi personaje. Esta es una de las opciones. Voy a hacer clic, como les había contado en el primero de los tutoriales, en el botón para poner a mi personaje en el punto de inicio. Otra segunda forma para poder accionar y activar mi bandera verde en este bloque de evento, será en el margen superior, sobre el escenario, también voy a poder visualizar la bandera verde. Haciendo clic allí, voy a accionar también todo el algoritmo para ejecutar a mi personaje. Vuelvo a ponerlo en posición original y vamos a la tercera opción posible para poder activarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a colocar en pantalla completa la escena para poder visualizarlo mucho mejor y veremos que en el margen lateral superior izquierdo vamos a poder ampliar y reducir, volver a la pantalla anterior o bien en el margen superior derecho voy a visualizar la bandera. En este caso la voy a activar y puedo ver perfecto las acciones. Así podemos conocer cómo voy a utilizar el primero de los bloques de evento que es este de bandera verde. Veremos algo muy importante. Cada vez que estemos confeccionando los distintos algoritmos para nuestros personajes, debemos saber dos características muy importantes. La primera de ellas es que siempre debemos hacer clic, seleccionar al personaje indicado. De esta manera, ¿cómo sabemos si lo estamos seleccionando bien? Primero porque en el margen superior izquierdo vamos a ver de color amarillo, en este caso tenemos a Coco. Ahora si yo toco sobre Tere, se activa Tere. Otra de las opciones para poder ver si estoy realmente programando a mi personaje seleccionado es que en la línea de código venemos hacia el lateral que tenemos dibujado como si fuese el contorno del personaje al cual estamos programando. Fíjense que a acuerdo con el que yo voy tocando va cambiando. Muy bien, ahora con Tere vamos a probar otro de los bloques para dar inicio a nuestra programación. El que consiste en hacer clic sobre el objeto. Entonces lo arrastro. Voy a poner que al hacer clic sobre ella, la vamos a ocultar. Voy a poner en pantalla completa, bandera verde, se activa el algoritmo de Coco. Y ahora al hacer clic sobre Tere, desaparece. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible sumar más de un bloque de eventos a un personaje? Se los respondo a continuación. Miren, en este caso, para Tere, vamos a elegir otra de las opciones para que se pueda activar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregarle un poco más de instrucciones a Coco para que justamente pueda acercarse a Tere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, vamos a hacer que Tere se muestre. Y luego, lo que vamos a hacer también es que Coco pueda activar a Tere. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Entonces vamos a acercar a Coco. Se tiene que acercar a Tere para poder tocarse entre los objetos y entonces que pueda activar. Vamos a intentarlo. Ahora vamos a conocer el tercero de los bloques, que es comenzar al tocar. Entonces, si entre dos objetos se tocan, ahí comienza la acción. ¿Qué vamos a hacer a Coco? Vamos a agregarle más bloques para que pueda acercarse a Tere. Y entonces, Tere pueda comenzar con su programación. Ahí está. Vamos a ir probando a ver si funciona esta cantidad de pasos hacia la derecha. Mientras tanto, le vamos a decir a Tere que cuando un objeto la toque, lo que ella va a hacer es saltar de alegría súper alto en el lugar. Vamos a poner que vaya bien alto. Vamos a probarlo. Tocamos bandera verde. Coco se mueve. Pudieron chocarse, tocarse ambos objetos y entonces Tere salta, salta de alegría. Si queremos que se detenga, hacemos clic en este botón rojo y podemos volver a la posición inicial. Otra de las opciones de nuestros personajes para que puedan comunicarse entre ellos es con el envío de mensajes. Y entonces aquí van a comenzar los algoritmos, al comenzar, al recibir y también al enviar. Por ejemplo, voy a sacarle algunos bloques a Coco. Tiene esta programación. Es importante saber que cada uno de nuestros personajes puede tener más de un algoritmo. Ahora vamos a utilizar los últimos dos bloques que se encuentran dentro de la sección de eventos. Para ello vamos a deslizar el sobre cerrado porque Coco le va a enviar un mensaje a Tere para que cuando ella lo abra pueda comenzar a ejecutar todos sus comandos. Acá voy a cambiar el color del sobre, va a enviarle un sobre de color violeta. Tere lo que va a hacer es recibirlo a este sobre del mismo color. Una vez que ella reciba este sobre va a poder empezar a ejecutar todas las acciones. Para eso vamos a hacer que salte dos veces de alegría. Está muy bien. Y luego de un pasito hacia la izquierda. Vamos a ampliar la imagen para ver qué tal está quedando nuestra historia. Le dice su tamaño, le envía el mensaje y ella cuando lo recibe automáticamente ya comienza a ejecutar todos sus comandos de los bloques de movimiento que fuimos confeccionando para su algoritmo. Ahora sí, conocimos todos los bloques disponibles dentro del apartado de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!